¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos el pasado 20 de febrero se cumplieron 50 años del que puede considerarse el primer furgón eléctrico y bueno, como sabemos la compañía Suzuki fabricó hace ahora como ha pasado 50 años este original furgoncito o pan de molde como le decimos acá en Chile, eléctrico y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en plena efervescencia del vehículo eléctrico llega esta noticia curiosa como esta bueno, resulta que se cumplen 50 años de la fabricación por parte de la marca Suzuki del primer monovolumen eléctrico sí, toda una curiosidad dado que se está ante el que puede considerarse el primer vehículo eléctrico de este tipo bueno, el vehículo se denominaba Carry Pan Electric bueno, y además mi papá cuando yo estaba más pequeño tenía un Suzuki Carry pero de los años 80 eso sí bueno, y era conocido con el código interno L40B su punto de partida fue la exitosa furgoneta del mismo nombre que además fue diseñada por el afamado especialista italiano Giugiaro, Giorgetto Giugiaro bueno, a nivel global el Carry tuvo mucho éxito en Japón dado su excelente habitabilidad a pesar de su contenida y dimensiones 2,99 metros de longitud para cumplir con la legislación K-Car que es un tipo de vehículo muy popular en ese país oriental asiático y que goza condiciones eficaces ventajosas bueno, el Carry se adelantó a su época gracias a soluciones que hoy son tendencia a los monovolúmenes como puertas corredizas y amplia superficie cristalada bueno, la versión eléctrica no fue fabricada en serie de hecho, se diseñó para patrullar el recinto de la exposición universal de Osaka del año 1970 como sabemos Suzuki fabricó solamente 10 unidades que la organización del evento utilizó para distintos cometidos y para distintas funciones en la actualidad se exhibe un ejemplar restaurado en el museo de la marca Suzuki precisamente en la ciudad de Hamamatsu en Japón donde además está la sede central de esta compañía automotriz bueno, esta versión equipaba una batería de Yuasa colocada debajo del suelo de forma que la habitabilidad no se vio comprometida con respecto a la variante con motor normal una configuración que se utiliza hoy en día de algunos vehículos eléctricos la Carry Electric Van tenía un motor de 600 voltios con una potencia de 4,6 kW poco más de 6 caballos que permitía una velocidad máxima de 400... no, 45 kilómetros por hora suficiente para el tipo de utilización que se utilizó en este vehículo al igual que su autonomía que era solamente 50 kilómetros y con esto me despido, adiós, camifuera, chao no, 45 kilómetros por hora... no, 45 kilómetros por hora... no, 45 kilómetros por hora...